Muy fuerte, salí uno por uno, bateador por bateador. Yo salí concentrado a hacer mi trabajo. Gracias a Dios me salieron las cosas bien como yo quería. Y bueno, aquí estamos, vamos juego por juego, paso por paso, como venimos al objetivo. Sí, bueno, ya en el suramericano lo había visto y ya venía ya como más confiado a salir a lanzarle a ellos. Y bueno, me sentí muy bien a lanzarle a ellos también. Bueno, en ese primer límite me complique un poco. Bueno, dije que tenía que irme por bateador por bateador, lanzador por avanzador. Y bueno, gracias a Dios me salieron todos. ¿Estos son tus primeros juegos del ciclo olímpico? La primera vez que participo en un centro americano. ¿Qué tal el sentimiento de estar en un centro americano? Muy bueno, de verdad es una experiencia muy grande. Porque es como algo que cualquiera quisiera estar aquí. Nosotros venimos con un ánimo bien alto, una armonía perfecta de un equipo. Y lo que se refleja, lo que está de lo que está afuera, se refleja en el campo con el resultado. Ya tenemos la segunda victoria, pensando ahorita en Bahamas, sin confiarme. Para mañana pensar en Guatemala. Gracias a Dios se nos dio la primera carrera, que espera que nos abriu la brecha, nos dio la confianza. No es fácil el calor, la humedad, jugamos juego a juego, ining a ining. Y bueno, esperando que ahorita se nos dé el segundo y el tercer resultado, para mañana estar la cuarta victoria. Nosotros comenzamos con equipos fuertes. Nos importa ganar porque al ir al último día a quedar unidos, tener una doble oportunidad para las semifinales. Nos queda Cuba, nos queda Colombia, Guatemala. Como os lo digo, sin confiarnos en ninguno. Juego a juego, ining a ining, intentando la victoria para revalidar ese partido. ¡Gracias!